A continuación vamos a presentar algunos de los instrumentos que aquí elaboramos. Bienvenidos. Silvato de la muerte de Kashyip y Omintanchi. Ese tipo de instrumentos, a ellos me recordaba el sonido del viento del infierno. ¡Suscríbete al canal! Silvato de bien, silvato de la muerte, silvato del infierno, le llamaban los raíces. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tímida. 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 Escallaba, escallaba, escallaba Escallaba, escallaba Escallaba, escallaba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.